Por carretera anda en troca, por el cerro en un potrillo Muy bueno para montar, porque lo hace de chiquillo Así se me hace el corrido, el buen silvestre Murillo Culiacán tiene su fama, eso ya está comprobado Por los hombres que cosechan, que de veras son bragados Traece la rifa silvestre, por muchos ya respetados El ranchero cien por ciento, es un rico ganadero En el pocar y la banda, ha gastado su dinero En todo lo que se ofrece, le gusta ser el primero Aunque tiene poca edad, el larga su trayectoria No lo puede detener, ni una línea de visoria Ese silvestre Murillo, ha de quedar en la historia Sus padres se lo aconsejan, que se la lleve calmada Y silvestre les contesta, la vida traigo prestada No más vinimos al mundo, un momento y de pasada Por las buenas es muy bueno, no se les vaya a olvidar Quiero que nadie le busque, porque le puede pesar Se los dejo de tarea, si alguien lo quiere ganar Desde el ranchito del Tule, como ustedes ya sabrán De la silvestre Murillo, pronto lo comprobarán Enflamante camioneta, con destino a Culiacán La silvestre Murillo, no se les vaya a olvidar De la silvestre Murillo, pronto lo comprobarán